Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis del tráiler de Bloodflowers. Varane dice que entiende a Dylan. Entiendo cada una de tus situaciones. Aquellos que quieren que el amor de Varane y Dylan viva ahora, espero su apoyo con 1800 me gusta. Ella dice que puedo ver su alegría, su vergüenza, su ceño fruncido cuando se enoja, cada uno de sus movimientos. Dice que no eres consciente de ello pero te estás delatando. ¿Piensas en lo que dijo tu hermana el destino? Dylan está bastante avergonzado. Dylan, que se escapó de Varane en ese momento, se encuentra junto a la piscina. Varane no quiere dejarlo solo. Se acerca a Dylan con una manta en la mano. Por cierto, ¿aún no nos hemos suscrito al canal de arroba dicic? Nos encantaría verte entre nosotros mientras nuestra familia sigue creciendo. Dylan no puede mirar a los ojos de Varane. Dylan hace todo lo posible por ocultar sus sentimientos. El orgullo vuelve a la palestra. Varane también quiere estar seguro de sus sentimientos primero. Luego entra. Aunque Varane quiere detenerlo, no puede tener mucho éxito. A la mañana siguiente actúa como si nada hubiera pasado. Cuando Cian regresa a casa, le pide ayuda a Dylan. Mientras tanto, Varane también sale del estudio. Él trata de entender lo que está pasando. Cuando Varane se entera de lo que pasó, se enfada mucho con Cian. Porque se entiende que le mintió a su hermano. Agrega que lo que le hizo a Cian estuvo mal. En la sala de estudio Varane y Dylan hablan sobre la historia de un libro. Dylan cuenta la historia de amor de un hombre rico y la hija de una familia de clase media. Pero agrega que no pueden abrirse el uno al otro debido a su orgullo. Mientras tanto, aparta la mirada. Por supuesto, Varane ya ha puesto a Dylan en libertad condicional. Intenta dar sentido a cada uno de sus movimientos. Varane también tiene algo que decir sobre la historia. Muchos amores han terminado por culpa del orgullo. ¿Cómo se puede soportar este duelo? Dice. Se dan cuenta de la nota que sale del libro. Varane dice la letra de mi madre. Dylan lee la nota dejada por la madre de Varane. Sobre la nota una vez que dos personas están unidas, ni el orgullo ni los prejuicios pueden interponerse en su camino. Porque el amor está por encima de todo. Estoy esperando los Simoujis de amor en los comentarios. Ahora Dylan intenta escapar de Varane porque se traiciona a sí mismo con cada movimiento. Varane se da cuenta de esto. Quiere detener a Dylan. Dice que te estás escapando de mí. Por otro lado, Frat le dice a Azade que tenemos boda pronto. No creo que esto sea fácil. Azade estará muy enojado, pero no habrá movimiento. Sin embargo, Hassan no tiene intención de aceptar la situación. Está buscando nuevos juegos. Ojalá sea solo cuestión de tiempo que el destino los vea en este estado. Pronto se darán cuenta de que se aman. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós.